Salieron de Sinaloa, por ahí en una avioneta A la Sierra de Durango, a este rancho de la presa Pero en vacancia a la pista Y el avión se les incendia El mes de octubre corría, la fecha tengo presente Cuando nadie lo esperaba, aquel platico asiente Donde perdiera la vida Lupe Sánchez y su gente El avión ya iba planeando, cuando algo se le trabó Pero en lugar de bajarse, de nuevo se levantó Pero pa' su mala suerte En el cerro se estrelló Como polvor encendida La noticia se extendía Por los ranchos de la sierra La gente no lo creía Que el avión y tripulantes En llamas se convertía Adiós rancho de Soyupa Que era mi pueblo querido Adiós mi esposa y mis hijos Mis hermanos y mis primos Ya no me vuelven a ver Yo ya me voy con Diosito He estado de Sinaloa Adiós le digo a mi gente La pista de Cozalá A todos llevo presente Ya no los vuelvo a mirar Me tocó la mala suerte Hay una cruz y una tumba Su esposa queda a rezar Su familia lo recuerda Nunca lo podrá olvidar El con Palumpe se ha ido Su alma se fue a descansar El con Palumpe se fue a descansar